Hola, buenos días mis amigos. Como ya se está haciendo costumbre, aquí en mi canal estoy trayendo a algunos de nuestros clientes que de una manera rápida y diferente han podido llegar acá a los Estados Unidos a través del programa del Paro Urquano. Y en este día tenemos a la familia Castellano, que recién llegó, hace apenas dos o tres días han llegado y quiero contar algunos detalles de la experiencia porque hay detalles curiosos y en especial es que ellos pudieron volar desde un tercer país. Sí, ellos volaron desde Ecuador y vamos a compartir esta experiencia y ver cómo les fue también en el aeropuerto de Miami. Por eso le doy la bienvenida a los Estados Unidos a la familia Castellano. ¿Cómo se sienten? Hola, muy bien, estamos felices, pero en el aire todavía. Y la realidad es que me imagino que no te esperaste que el proceso fuera tan rápido. Para nada, para nada. No estábamos preparados para eso. Recuerdo que la semana pasada, la semana antes pasada, para ser exacto, fue que tuvimos la oportunidad de hacer la petición para ustedes dos. Y una vez que se había hecho, recuerdo incluso que pusiste un post en el Facebook, en un grupo que tiene muchas, muchas personas que están monitoreando los paroles de los cubanos. Y recuerdo que pusiste un post. ¿Me puedes comentar qué decía el post y qué tal que respondieron las personas? Sí, en el post yo puse, hoy me pusieron el parol y ahora que sigue, eso fue lo que puse. Y de ahí empezaron un montón de personas a decirme, ahora acuéstate a dormir, ahora siéntate a esperar, ahora mucha oración y duerme. Así me decían. La paciencia, todos me decían así. Eso demora cantidad, todos decían. Y sin embargo, creo que después que pudimos organizar de la manera adecuada tus documentos y enviarlos a través de aquí de mi agencia, Marrero Venela Asociado, ¿qué tiempo fue el que se te demoró en tu caso? Bueno, yo calculo que fueron 25, 26 horas. Cuando recibiste los dos. Sí, sí, sí. Y la documentación se puso un día martes y el miércoles a mediodía. O sea, el martes a mediodía me avisaron que ya estaba puesto todo. El miércoles llegó en los dos correos. No lo podían creer, era una cosa increíble, imagínate. Y es bueno hacer notar de que ellos no estaban en Cuba. Ellos habían tenido la oportunidad de con un visado no permanente estar en Ecuador. Y allá fue donde les llegó la información. ¿Fue así? Así mismo fue. Éramos residentes temporales. Perfecto. De trabajo. Perfecto. Entonces, recuerdo que ese mismo día ustedes se pusieron en comunicación con mi agencia y le terminamos de hacer el proceso para los beneficiarios. Incluso desde aquí le fuimos guiando, le fui guiando personalmente con la aplicación CBP One para que pudieran hacerlo. Pero ya como no estábamos en Cuba, no era necesario utilizar un VPN. Pero con todo, la aplicación se demoró o algo así, ¿no? Sí, alguna red esta hubo que reintentar. En específico, cuando íbamos a hacer el escaneo del rostro. Ahí fue donde más fallito dio el scan en la cámara en ese momento. Perfecto. No, pero una vez que lo enviamos pasó algo que no estaba pasando anteriormente. Anteriormente habíamos tenido el hecho de que luego de haber hecho la aplicación de CBP One, las personas ya tenían su parola aproximadamente de 5 a 12 horas posterior de que se enviaba. Estamos hablando de que esto fue el lunes de la semana pasada, si mi memoria no me falla. Enviamos toda la información. Sin embargo, pasó algo que nos estuvo desesperando unos cuantos días. ¿Recuerda qué fue lo que pasó? Sí, claro que sí. Ya se subió toda la información, se hizo el proceso de la CBP One y tú nos dijiste, de 3 a 5 horas te llega ya eso. Y nosotros, esperando 3 a 5 horas, nada, no llegaba. A cada rato tú entrabas, mirabas a ver, todavía nada. Bueno, hasta la noche estuviste ahí buscando y entrando. Al otro día, tampoco. Hace otro día. Desde por la mañana hasta por la noche. Y ya yo empecé a preocuparme porque, figúrate. Y empezamos a ver también posts de algunos que decían que estaban esperando desde el tal día de enero y todavía no les había llegado. Y eso nos empezó a preocupar un poquito. Pero dentro de lo malo, lo bueno fue que la espera que se esperaba que iban a ser 5 horas se demoró solamente. 5 días creo que fue, ¿no? 5 días. Sí, creo que el viernes por la mañana te respondí, ¿estás listo para viajar? ¿Qué sentiste cuando te sentiste? Yo creí que era broma. Yo creí que era broma. Yo te puse incluso en el mensaje, nada más, porque yo de verdad, yo pensaba que era broma. Y cuando enviaste ya el permiso de vuelo, no me lo podía creer. No hacía ni una semana que yo no me imaginaba íbamos a estar en este proceso. Y de pronto ya teníamos delante de nosotros el viaje. Ya. Y lo bueno fue que había vuelo directo de la ciudad de Guayaquil, de la cual salieron ellos. Y a través de nuestra propia agencia les gestionamos el pasaje bien rápido con American Airlines. Y ya el viernes ellos tenían el pasaje, pero por una cuestión personal decidieron volar el domingo. Creo que fue así, ¿no? Ajá. El día domingo volamos. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de Guayaquil? ¿Cómo fue que le preguntaron? ¿Cómo fue todo? Bueno, cuando llegamos al aeropuerto, ya lo que es el control aduanal ahí para chequear, lo que teníamos que entregar era el pasaporte y además en una hoja impresa ese documento, que es como decir, digo yo, el permiso de vuelo, ¿no? El autorizo para volar. Entonces esas dos cosas nada más, el pasaporte y ese autorizo. Entonces nosotros entregamos allí la documentación y el señor, el hombre, el oficial que estaba allí revisó y solo nos hizo una pregunta. Nos dijo, ¿ustedes tienen visa? Yo pensaba que él me estaba preguntando si teníamos visa de Estados Unidos. Yo le digo, no. Yo me mira aquí y me dice, ¿cómo que no tienes visa? Yo digo, ah, ¿para estar aquí en Ecuador? Sí. Digo, ah, sí, yo sí tengo. Ah, ya. Pues que tengan buen viaje. Eso fue todo lo que nos preguntó. Nos entregó la documentación y pasamos adelante. Es muy importante. Eso es muy importante. Porque hay personas que están esperando tratar de volar de un tercer país. Pero si usted está en un país que entró de manera ilegal, va a tener problemas. Es muy probable que vaya a tener problemas en el aeropuerto. No ha sido el caso de ninguno de nuestros clientes porque han seguido el consejo. Pero he escuchado personas que han tenido el parol en países, en especial México, en los cuales estaban ilegales. Y básicamente lo que han hecho es deportarlos. Se han comunicado con las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, según lo que he escuchado, y le han cancelado su parol. Pero en el caso de ellos, como posteriormente esta semana, vamos a hablar de otro caso que también hemos ayudado y están acá en los Estados Unidos, que pudieron hacer lo mismo, pero viniendo desde Panamá. Pero bueno, en el caso tuyo, no tuviste ese problema y es muy importante que tengan. No traten de volar de un país en el cual usted no tiene visa, porque es muy probable que se va a buscar un serio problema. Entonces, ¿fue el oficial de American Online o fue un oficial de la aduana de Ecuador? Bueno, yo creo que fue un oficial de aquí, de la aduana de Ecuador. Ok, de allá. Ya estás en Estados Unidos. Bueno, es verdad. Yo sé que el golpe es muy duro. Yo sé que todavía está un poco traumatizado, por decirlo así. Pero sí, fue un oficial de la aduana y te preguntó si tenías visa ahí en Ecuador. Perfecto. Entonces, eso, primero entonces, para entender y ayudar, yo comprendiendo, puedo ayudar a las personas que nos ven en estos momentos. Perfecto. Primero, fuiste a el buro de American Online con tu pasaje que te enviamos desde acá. También te enviamos los paroles y tu pasaporte. Lo presentaste con el oficial, te asignaron, me imagino, el asiento. Pero, antes de asignarte el asiento y darte el pase a bordo, ¿te enviaron un oficial de inmigración? Ah, ya. Verás. Lo que pasa es que, antes de llegar allí a donde tuvimos que entregar el pasaporte, hay que pasar por donde uno deja, por ejemplo, la maleta, el equipaje, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es donde te chequean el peso de la maleta y te ponen ahí ese ticket para que después del equipaje tú lo recojas y te chequean el pasaje. Allí también me pidieron la documentación de viaje. Yo entregué el pasaporte, el parol, el ticket, o sea, el boleto. Ellos revisaron y todo perfecto. Ahí, siempre uno tiene ese pequeño miedo porque el tema del cubano a la hora de entrar aquí en los Estados Unidos es muy complicado, ¿no? Pero, nada, la señora chequeó todo, nos asignó allí el asiento y entonces que pasamos con el oficial de inmigración que nos dice, que nos hizo la pregunta de si teníamos la visa de Ecuador. Ok. Entonces, el oficial de Ecuador fue, ya después del chequeo, el oficial fue el que te revisó que tenías visa y te dejó entonces pasar para abordar el vuelo de American Airlines. Exactamente. Ok. Perfecto. Y entonces ya de ahí adentro fue solo esperar, abordar tu vuelo, despegar para los Estados Unidos. Ok. Llega a los Estados Unidos. Yo personalmente pensé que iba a ser un proceso rápido y les explico por qué. El asunto es que el vuelo de él llegaba aproximadamente como a las 9 de la noche de domingo para lunes al Aeropuerto Internacional de Miami. Pensé, el aeropuerto va a estar quizás más vacío ya que es el domingo tarde en la noche. Sin embargo, cuando llegaste a la primera, que te bajaste, que llegaste al puerto fronterizo, como cuántas personas habían de vuelos diferentes internacionales. Como cuatro, como cuatro ruedas. Sí, va a ser penteando esas filas y eran cuatro o cinco filas. Cientos de personas. Esas pantallas que dicen los vuelos, habían yo creo más de 20 vuelos. Y muchos vuelos atrasados también. Entonces se empezó a hacer más cola también. Entonces había como ocho vuelos de Cuba, siete, ocho vuelos de Cuba y otros de otros países. Algunos como de Europa o algo así. Pero la verdad es que ahí habían cientos de cientos de personas y había poco personal atendiendo también. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoraron desde que se bajaron el avión hasta el punto de control? Hasta lo que algunos conocen como la frontera, donde los oficiales te revisan tus documentos por primera vez. ¿Qué tiempo demoraron? Ahí estuvimos dos horas y diez minutos más o menos. Ok. Ya después, cuando el oficial de inmigración los ve, creo que les debió tener una foto, tomarle huellas allí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Mandó a buscar otro oficial? ¿Cómo fue el proceso hasta que lo transfirieron a las oficinas de inmigración dentro del aeropuerto? ¿Cómo fue? Ya, a ver, hay una línea amarilla y después de esa línea usted no puede usar, eso es importante por si acaso tus clientes no pueden usar un teléfono, puede estar sacando nada electrónico allí. Entonces, cuando tú pasas esa línea, te paras delante de un cristal, del lado de allá está el oficial. Entonces, el oficial le dice, párese frente a la cámara. Estás ahí frente a la cámara y él está revisando, te pide la documentación. Cuando usted le da la documentación, él pregunta, ¿no? Algo así como que esto es todo lo que usted tiene. Eso fue lo que nos preguntó. Le dijimos sí. Que nos preguntó si era por el parol o por qué método habíamos llegado. Le dijimos parol humanitario. Entre ellos allí hablan en inglés, pero el señor a nosotros nos habló en español pocas palabras, muy conciso. Entonces, allí nos dijo que pongamos la mano en un lector de huellas y nos tomó las huellas de las dos manos. Después de eso, él unió los dos pasaportes con los dos permisos de parol de entrada y le puso los uniós con una pegatina. Y tocó un botón y encendió una luz encima de él. Entonces, cuando él enciende esa luz, viene otro oficial. Y él es el que le dice al oficial que tenemos permiso para entrar a lo que es donde nos chequean los documentos. Una vez que llegaron a esa oficina en el Aeropuerto Internacional de Miami, ¿cómo cuántas personas habían esperando ser procesadas? Casi como 50 personas, más o menos. Serían. O menos. 40, 50, por ahí. Yo diría que es bastante. Sí, hemos escuchado que en otras por el día han habido incluso muchas más personas que no alcanzan los asientos. Pero en esa ocasión estaba lleno. Estaban los asientos llenos. Habían dos o tres asientos. Y después fueron llegando más personas. Fueron llegando más. Ok. Y luego ahí, ¿qué tiempo se demoraron para que los procesaran? Ahí estuvimos una hora y media más, más o menos. En total fueron como cuatro horas y pico. Sí, sí, sé que cuando salieron ustedes, llegaron a salir a ver sus familiares, lo vieron a la una de la madrugada. A la una de la madrugada, sí. De domingo para lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami. En ese lugar, cuando lo chequearon, también le volvieron a tomar de nuevo las huellas y de nuevo otra fotografía. Sí, pero verás, de todas las personas que habían ahí, que habían bastantes hermanos también, a todos no les hacen el mismo proceso. Ellos, los oficiales de allí, empiezan a llamar por nombre. A ellos les ponen allí los pasaportes, ellos no los eligen en orden, en el orden en que entramos. Empiezan a llamar a las personas por nombre. Algunos les hacían algunas preguntas, porque hay como ocho ventanillas allí. Les hacían algunas preguntas, les entregaban la documentación en la puerta por donde habían entrado y les daban el acceso para que fueran a tomar el equipaje y ya salieran. A muy pocos de otros, como en el caso de nosotros, hubimos, si acaso, cuatro o cinco personas que ya tardísimo, casi los últimos fue que nos llamaron. Entonces, después que la única pregunta que nos hicieron fue, ¿a dónde van a parar? ¿Cuál es la dirección donde van a estar? Esa fue la única pregunta. Yo no me sabía muy bien la dirección, pero la tenía anotada. La oficial, muy cortesmente, yo le dije, ¿se lo puedo mostrar que lo tengo? Sí, claro que sí, yo se la devuelvo rápido, me dijo. Le entregué, ella tomó los datos, siéntese allí, y al ratito nos llamaron y nos llevaron a otra oficina. Eso fue lo diferente con la mayoría de los demás, ¿no? Y en esa otra oficina nos tomaron otra vez las huellas. Y foto. Y nos tomaron otra foto, ¿ya? Sí, la diferencia es la siguiente. El problema es que no todo el mundo que va a esa, que lo llevan a ese cuarto, es porque vienen con parol humanitario. Hay personas que vienen en el cual su visa o a veces su residencia puede ser cuestionable. Que pueda esa persona quizás haber algún tipo de información en cuanto a su entrada que sea dudosa. Y entonces lo llevan para ese lugar para poder revisar los documentos, poder investigar más al caso cuando entra una persona que viene con visa o que es residente permanente en los Estados Unidos. Es por eso que esas personas, una vez que son procesadas, que son verificadas, que al final deciden de que no es un peligro para la seguridad nacional, entonces esas personas se pueden ir y no tienen que ser procesadas. Por eso era, esa es la diferencia que pudiste ver. Sin embargo, en el caso de las personas de parol ya tienen que procesar una entrada por primera vez al país y entonces por eso es las fotos y las huellas y por eso requiere un escrutinio mayor. Entonces ya de ahí me imagino que fue nada más salir, buscar la maleta que debe estar ya en American Online, la tenía la oficina en American Online. Es un aeropuerto desierto porque me imagino que ya a esa hora ya estaba bien, casi no había nadie. Las maletas solitas y nosotros, bueno, nos las llevamos y nada. Qué bueno y qué bueno que se pudieron reencontrar con su familia afuera y al final sabemos que seguro, esa alegría, esa alegría es inmensa. Porque cuánto tiempo estuvieron, tú personalmente estuviste separado de tus padres desde que ellos emigraron. Estuve 10 años, 10 años que estábamos separados y específicamente casi la mitad de ese tiempo a mi mamá no la pude ver porque mi papá viajó una que otra vez a Ecuador, pero mi mamá no le habían dado la visa. Entonces yo no la había podido ver. Ya llevaba casi un año y pico en Cuba antes de ir al Ecuador, que no la había visto y después los tres años y medio en Ecuador. Así que ya era bastante. Fue un reencontro emocionante y bonito. Yo estuve separado de mi familia como unos 11 años e incluso tuve hasta la desgracia de que solo pude ver dos veces a mi madre porque falleció aquí en los Estados Unidos antes de que yo pudiera venir. Por eso sé cómo compartir el sentimiento y el sentimiento que tienen muchas de las familias cubanas en estos momentos, pero esperamos de que los oficiales de inmigración empiecen de nuevo a acelerar este proceso porque nos damos cuenta que se ha puesto lento considerablemente. Pero de todas formas, ya el hecho de que no tengan ustedes una negación, una cancelación es una buena noticia. Así que les recomiendo que sigan esperando pacientes, que busquen el recurso de compañías y firmas como nosotros que son serias y que saben cómo están haciendo este trabajo y deseamos de que todos bien pronto puedan estar con su familia. José, esposa, ha sido un placer estar con ustedes porque estoy seguro de que esta información le puede ser útil a otros cubanos que están en terceros países a la hora de tomar la decisión de emigrar una vez que tengan el paro humanitario. Y para ustedes, muchas gracias. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar a través de las redes sociales y espero, y de nuevo les repito, que estén pronto con su familia. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Muy bien.